El pasado 19 de marzo en la Catedral de Valencia tuvo lugar la tradicional misa solemne en honor a San José, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que contó con la presencia de las falleras mayores de Valencia y sus respectivas cortes de honor. En un acto en el que se respetaron todas las medidas de seguridad vigentes debido a la pandemia, el Cardenal Cañizares quiso destacar el ejemplo de San José por su fidelidad a prueba, su firmeza inquebrantable a Dios, el hombre de la discreción, sin gestos populistas ni alaracas, así como por sus principios firmes y válidos, en defensa de la vida y la familia, que le hacen ser luz de esperanza hoy para todos nosotros. Toda Valencia está en fiesta. La vida entera de José está centrada en este servicio a Jesús y a María. ¿Cuánto necesitamos de la custodia de San José en la Iglesia en estos tiempos de prueba? ¿Qué ejemplo tan grande tenemos en él todos para ser servidores de nosotros, para servir a Cristo, para servir silenciosamente a Cristo? Se identifica con los pobres, con los enfermos, los que sufren. Durante la celebración eucarística hizo referencia a la aprobación de la ley de eutanasia y señaló que San José es patrono de la buena muerte. También indicó que el patrocinio de San José es necesario para la Iglesia como empeño de renovación y de caminar por sendas de justicia y honradez, de re-evangelización de países como el nuestro, en los que la religión y la vida cristiana fueron florecientes y ahora están sometidos a dura prueba. Los políticos no pueden ser así. Los políticos están a servicio del bien común, no a servicio de intereses ideológicos y menos en contra de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de la vida. En esa ley de eutanasia no hay alivios ni cuidados para el sufrimiento aunque haya, en el fondo, eliminación de los que sufren. Es preciso reaccionar, reaccionar en positivo, afirmando la vida como San José, afirmando realmente a la familia como San José, que es donde está la esperanza. El artobispo de Valencia tuvo unas palabras dedicadas a la suspensión de las fallas por la pandemia y en especial de la ofrenda de flores solemne a la patrona, un acto enteramente religioso que está en el centro de la fiesta josefina. A pesar de la pandemia, afirmó que no ha faltado el clamor ni el anhelo de Valencia por su madre y por eso este año, la diócesis previó que la ofrenda de flores se hiciera en las parroquias, a las que finalmente han acudido miles de personas como homenaje devoto de los hijos a la madre. De igual manera hizo referencia a la visita que ha realizado la imagen pelegrina de la patrona en el maremóvil a los barrios de la ciudad para pasar junto a hospitales, asilos, residencias de mayores y cementerios, en respuesta al clamor de los valencianos que anhelaban la visita de la Virgen, sobre todo a los enfermos y pobres. En la pandemia no ha faltado el clamor del pueblo valenciano que anhelaba esta visita de la Virgen por sus calles, pasando al lado mismo de los enfermos. Al finalizar la Eucaristía, las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor realizaron una ofrenda de flores a la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados que había sido trasladada a la catedral la noche anterior y la Junta Central Fallera ofreció un cesto con más de 300 claveles, uno por cada comisión que componen las fallas de Valencia.